¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF. Seguimos en la isla de la armadura con este DLC de Pokémon, espada y o escudo. Estábamos con los Diglets, buscando a los Diglets por toda la zona. Bueno, pues vamos allá chicos. Vamos a la siguiente zona, que era Bahía Frescor o algo así. No, creo que era Bahía Circular. Hay tantas zonas nuevas por aquí que todavía no sé. Así que venga, vamos a buscar a los Diglets restantes, que ya os digo que todavía nos quedan bastantes. No sé. Pero bueno, poco a poco vamos a por ellos. Vale, creo que era por aquí la zona. Sí, no, esto era Playa Desafío. Vale, ¿dónde era Bahía Circular? A ver, creo que estaba justamente por aquí. Sí, sí, sí. Estaba por aquí. Sí. Que lo estuvimos haciendo anteriormente. Vale. Pues a ver. Bahía Circular. Perfecto. Bien. Y está lloviendo, ¿eh? A ver si vemos algún Diglet por aquí. Ya sabéis chicos, si os gusta esta serie y os gusta todo lo que estamos haciendo. Referente al DLC, que de momento está bastante curioso. Pues, a ver. Aquí tenemos a un Diglet. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Suscribiros al canal, activando la campanita y como no, dad un fuerte like en el vídeo para ver que os está gustando y así traer mucho más. Seis Diglets, ¿vale? Entonces... ¡Oh, mira! Esto era un... Jinx, ¿no? No, creo que es la evolución Luxio, ¿no? Sí, Luxio. Pues este lo atrapo porque me encanta, chicos. Este lo voy a atrapar. Vamos a ver. A ver, esperemos que con una Veloc Ball se pueda hacer algo. Ya que es la apropiada para capturar rápidamente, ¿no? Venga, ahí está. Luxio, atrapado. Es uno de mis Pokémon favoritos de Sinnoh, ¿eh? Sin lugar a dudas. Yo siempre lo capturaba cuando jugaba Pokémon Diamante. Que por cierto, repito, Pokémon Diamante Brillante estará en el canal el mismo día de lanzamiento. Aquí, con todos vosotros. Así que ya sabéis, estad al tanto, ¿vale? Porque... Volveremos a Sinnoh. En modo Remake. Ya veremos cómo es el Remake, ¿no? A ver, mira, aquí hay otro Diglet. Vale, cinco Diglets más. Ya sabéis que nos dan Pokémon. Nos regalan Pokémon por entregarle los Diglets a este hombre, ¿no? Que ha perdido todos sus Diglets. Qué casualidad. Ha perdido 150 Diglets por el mundo. A ver, una Pokémon aquí. Roca calor. Prolonga la duración del movimiento día soleado que use el Pokémon que la lleva. Vale. A ver. Veamos. Mira, aquí hay otro Diglet. Nos quedan cuatro. Nos quedan cuatro y yo, la verdad, no veo a ninguno más. Bueno, sí, por ahí, ¿no? Estarán por ahí. Habrá que cruzar el agua con la bici. Pues venga. A ver, ¿se puede, se puede o no se puede? Sí, por aquí. Un Pelipper. Un saquito de arena fina. Obviamente aquí hay arena para dar y regalar. A ver, tenemos aquí algo brillando. Vale, una Pokéball. Psicocarga. Vale, lo que no entiendo es por qué pone DT cuando son EMTs. Pero bueno, ya eso imagino que lo descubriremos más adelante. Mira aquí. Tenemos otro Diglet de Alola. Nos faltan tres. En la bahía circular. Vale, aquí tenemos otro. Si la bici me lo permite. No, no me lo permite la bici. Bueno, pues ahora sí nos faltan dos. Uy, 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 uy. Saquito de polvo estelar para vender. Vale, y no vemos más Diglets por aquí, ¿verdad? Tampoco. No, parece ser que no. Vale, pues vamos a pasar... Vale, vamos a pasar... A otra zona. Yo diría que por aquí... A ver... Mira, un Lantur. Es que me encanta el Lantur también. Venga, 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 venga. Lo vamos a capturar. Vamos a capturar porque es que me encanta Lantur. A ver a qué nivel estás. Oh, un 42. No está mal, eh, pero... A ver, espero no cargármelo, eh. Vale. Bueno, mira, está bien. Ok. Vale. A ver, vamos a lanzarle... En lugar de una Veloz Ball. A ver si tenemos suerte con una Super. Vale. Parece ser que no. Es que si le hago otro ataque me lo cargo, eh. Vale, el tema es que ahora se va a curar un montón. Pero venga, yo no me rindo. Ahí vamos con la Super, chicos. Venga, a ver si se puede. Una. Dos. Tres. Capturado. Venga ya, hombre. Venga ya. No me hagas esto. Lantur. Vale, se va a curar un montón ahora con Acuaro. Venga, vamos, vamos. Vamos. Ahora sí. A veces hay que darle a los botones... Un cierto ritmo, un cierto patrón, ¿no? Para... Que se pueda capturar bien. Venga, tenemos aquí al Lantur. Más que nada ha sido un capricho, ¿no? Porque me encanta el Lantur. Pero bueno, estábamos aquí buscando los Diglets. A ver. Vamos a mirar por aquí. Seguramente. Que haya más. A ver. Mira, caramelo raro. A ver, aquí brilla algo. Más arena fina. No, si es que aquí hay arena normal. Si es que aquí hay arena para dar y regalar. Vale, es raro que por aquí no asome la cabeza ningún Diglet. Es rarito. A ver por aquí. Vale, pues parece ser que no. Aquí tenemos a otro Luxio. Un Chansi. Que me mola también, la verdad. Incienso marino. Fortalecer los movimientos de tipo agua. A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar bien porque hemos pasado corriendo. Vale, 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 vale. No veo nada por aquí. Mira, un Magneton. Pues... Vamos a ver, ¿eh? Porque... Aquí. Vale. Aquí tenemos otro. Uno. Nos queda uno. El último. Venga, los vatios. Para lo que pueda ser importante por aquí. Manzana dulce. Recordad, esto era para el Aprim. Que en mi canal podréis encontrar todo, ¿vale? Sobre la guía que hicimos de Pokémon Espada. Que por cierto, estos vídeos que estamos haciendo del DLC de Isla de la Armadura y o Nieves de la Corona. Aquí está el último. Pues lo encontraréis en estos vídeos también en la misma lista de reproducción de Pokémon Espada, ¿vale? Bien. Hemos encontrado todos los Dillets de Bahía Circular. O mira, Winkle. ¿Qué viene? Gravy. Luxio. Y me voy. A ver los vatios aquí. Lantur. 50 vatios. Y vamos a volver ya para darle los Dillets a este buen hombre y que nos regale otro Pokémon. A ver qué Pokémon nos regala. Dios, es difícil esquivar a algunos Pokémon que aparecen así de la nada por la cueva. Pero bueno. Tengo muchísimo hype, chicos, por ver los legendarios que hay aquí en la expansión, ¿no? El Pokémon Espada Escudo. Y bueno, ya imagino que eso lo veremos más que nada en las Nieves de la Corona. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle a este hombre los Dillets. 33 Dillets tenemos ya, ¿eh? Todavía faltan 118. Ya han vuelto al menos 30 Dillets. Ea, te voy a regalar este Pokémon como muestra de agradecimiento. ¡Un Sandrius! Hasta ahora no me molan los Pokémon, ¿eh? ¿Qué me has dado? Solo el Bulpix. Sandrius de Alola. Hielo Acero, vale. Pues bueno. Cuando hayas regresado 40 Dillets, te haré otro regalito. Pues, otro Pokémon. Otro Pokémon más. Bueno, pues chicos. Os voy a enseñar los Pokémon que tengo en el PC. Tampoco es que haya venido yo aquí muy chetado de Pokémon. Pero bueno. Básicamente, pues tenemos esto. ¿Vale? Tenemos aquí el Sandrius de ahora. Nivel 5. El Bulpix anterior. El Slowpoke. Meowth. Sin duda, mis Pokémon favoritos de Galar son dos. ¿Vale? Alcremie. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Y como no. El de Ghost. También me encanta. Son mis dos favoritos que tendría en el equipo sí o sí. Pero bueno. Estamos con los Rotoms. Pues no sé. Para hacerlo más interesante. ¿No? La estancia aquí en la isla de la armadura. Y Nieves de la Corona. Pues nada, chicos. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo de hoy. Comentadlo. Compartidlo. Dejad un buen like. Suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos con más Diglets. Hasta completar los 150 Diglets. Y seguir con el Dojo Maestro. Adiós. 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 Adiós.